Así es, ah Un poquito más Un poquito más Así era, así era ¿Eso es el rap? ¿Eso es el rap? ¿Y producción, güey? Mira, compadre Hoy es sábado, estoy improvisando En el carro Ya te la sabes, aquí no hay morbo Esto va en dedicación para el foco Ya te la sabes, yo aquí no espanto Solo tiro el rap como Un pinche bombazo Mira, tomo el micrófono, rápidamente Póngale atención, que llegó el creador Mira el sorte, si, ya te la sabes Mi hermano, vamos por Electra, checa Saca un pinche pésamo' para tatuarme Porque no tengo la feria pa' colocarme Quiero una chela, un cigarro también Estoy bien jodido, güey, ey Vamos para la gran bodega Ya te la sabes, mi rima es la centella Rápidamente tiene el blow Mira, yo soy como una pita matraca, tirado balas Mira, bam, 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 como bam, bam Mira, si, ya te la sabes, es lo que hay Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele no tener la feria Para hacerme un pinche tatuaje Y andote chinguén como el rosario Que tiene el sorte que en el brazo izquierdo o derecho No lo sé, pero, oye, güey Si, si se la rifa, el pinche coco Mira tú, mi hermano, también parezco loco Que está aquí a mi lado Oye, es mi hermano, también el que está vipbox vipando Mira, allá adelante está la puta silberado Oye, mi hermano, mira Se me acaba, sal, 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 viva Un saludo pa'l vigilante No hay lugar, ahora, ¿qué pasó? Miren, háganos cancha, por favor Oiga, sí, buenas noches señora de negro Pero yo quisiera más a Pilar Montenegro Oye, ¿qué pasó? Oye, oye, mira, me despido, perro Este es el creador, oh Mételo, estoy abajo